Porque si se empieza a faltar el respeto, después pasa lo que pasó el miércoles pasado. Gritos, un cara a cara que yo te juro, pensé que iba a terminar mal. Y yo la verdad, como ustedes, estamos acá para divertirnos. Ustedes para ganar el premio, para ser famosos, para lo que quiera cada uno. Cada objetivo de ustedes es bárbaro. Yo estoy acá también, además que sea un laburo, para divertirme. Yo me vengo a divertir con ustedes. Me quiero divertir con ustedes. Entonces, escuchar la palabra golpeador, escuchar la palabra bullying, ver cómo se violenta, ver cómo se le habla en un tono áspero, muy áspero, demasiado áspero a una mujer. También cuando se insulta a un hombre, porque la violencia de género, quiero decir, es de los dos lados. Viene de los dos lados también. Entonces, te tomo el desafío que vamos a hacer, que me hiciste Mariano, creo que dimuestra ya de haber intervenido todo lo que pueda. Ahora les pido algo. Si yo voy a intervenir, quiero que me respeten. Quiero tener el respeto de ustedes para yo poder intervenir y frenar cualquier cosa que se pueda desmadrar. Porque el miércoles pasado yo pensé que de verdad se me iba a la casa al diablo. ¿Puedo agregar algo, Jorge? Sí. El miércoles pasado, con Francisco, la verdad que si está ahí seguramente le pido disculpas por lo que pasó. Mi intención no es atacarlo, pero como no me miraba y la verdad por ahí pequé por el tema de show. Hacerlo acercarme a mí. Jamás tuve situaciones tensas realmente, no como estas, y nunca reaccioné así. Pero no fue, para que te quedes tranquilo, no fue de mi parte. Seguramente se puede haber visto terrible, pero de mi parte. De hecho, él ahí me desafió, ahí en la puerta, golpeando y golpeando y nunca, viste, más que mirarlo, nunca hice más nada. Fue una actitud de show nada más. Te lo quiero aclarar para que te quedes tranquilo. No, no, está bien, está bien, pero vos entendés. Sí, sí, yo no lo advertí así. Te veo levantarte. No lo advertí así, capaz que se vio y le pido disculpas a él, que fue el que pasó ese momento. Al margen de eso, lo que te quiero decir, Jorge, es que te pido, y aprovecho en este medio, y seguramente me está viendo la gente del debate, que lo conduce Pamela y bueno, todos los chicos que están ahí, que por ahí vean y discutan esto en la semana, si por ahí yo realmente estuve en una situación con Florencia de una discusión cara a cara y decirle, Florencia, tal y tal cosa, de un tono agresivo. Las veces que hablé con ella en el Zoom, le hablaba de Flor y la trataba bien, ¿me entendés? Entonces, le pido a la gente del debate, que si en algún momento tienen eso, que pongan imágenes y tapes, donde pueda ahí un poco limpiar esta situación entre ella y yo, ¿me entendés? Que yo evidentemente veo otra película totalmente distinta. Sí reconozco que le puede haber molestado esas bromas que hice, que obviamente después que las molesté, después que las hice, no las hice más y tengo 20.000 bromas para hacerte Flor, porque yo me gusta mucho el humor, capaz que es un humor que vos detestás, no lo voy a hacer más ni te lo voy a hacer, pero ya de ahí exagerar, que yo soy un maltratador, que soy un violento, que no podés estar cerca mío porque me tenés miedo, cuando yo te digo, la verdad, no hice nada para que me tengas miedo. Yo la gala pasada, cuando lo planteo esta situación, porque yo me sentí así, porque no sé las nueve chicas cómo se habrán sentido. Es raro. Y yo con Camila tuve discusiones con Camila, que ahora tengo la mejor, le mando un saludo, pero tuve discusiones. Bueno, no me importa, yo me sentí así, yo me sentí así y yo lo planté acá. Y vos lo único que hiciste fue seguir barriéndome y seguir insultándome. Esperá, esperá, esperá. ¿Cuál es el insulto? Ve, contame, Flor. ¿Qué insulto te dije? Viste cómo me deliraste porque se mete el puño en la boca. No, no te deliré, te dije. No, pero yo no dije que vos estaba mal que lo hacías. Pero tú, vos podías hablar de mí. Yo digo, vos me decís que no tenés confianza cuando evidentemente estás en una casa donde ves toda la gente de vida privada. Hacés cosas delante de mí que generan cosas de intimidad. Pero vos no me las podés, vos no me podés decir esas cosas. Pero yo no te la dije mal, si a mí no me jode que lo hagas. Bueno, pero a mí no me importa, vos acá escuchaste con ese motivo. Pero Gorda lo hiciste vos ahí, lo vieron las cámaras, lo vio todo el mundo. ¿Qué tiene de malo que yo lo repito acá? Porque vos me sacaste a tener la confianza, si no lo hubiese sacado. Pero vos no lo podés, igual vos acá te excusaste diciendo que lo que dijiste fue por ese motivo. No, no, vos dijiste que no tenés confianza. Y lo de la cara seguramente puede ser porque, dije, me molestó porque un montón de cosas. Vos entraste acá y empezaste a decirle a todo el mundo como que tenías toda la data, todo. Y yo sabía las cosas que me... Había entrado 10 segundos, Flora. Sabía las cosas que yo me tuve que comer y no pude ni decir ni a... Está bien, pero entré 10 segundos y me pusiste acá. Te sacás, hablás, hacés lo que querés. ¿Sabés por qué me parece que todo esto, Jorge? Lo voy a decir ahora. Porque yo cuando entré, iba a entrar un hombre y una mujer. Y yo apoyaba a Parquete otra mujer, que no era ella. Y capaz que ella se enojó por eso. Y de ahí es que me hizo la cruz. Y vos sabés que del otro lado quién estaba y quién yo quería que entré. Porque tengo más afinidad con Flora, pero nada más que por eso. Yo, Neira, entré, tuve 5 minutos acá, fuimos a la mesa y ya me pusiste mala cara sin nada. De los chicos me dijeron, che, boludo, ¿qué onda? No quiero quemarlo al pibe que me lo dijo, pero un compañero mío. ¿Qué onda que te puso una cara que estaba al lado tuyo, perdido de la nada? Y no entendí eso, nunca te traté mal. Vas a saber, Diego, qué habrás dicho, capaz. ¿De qué? No, no sé qué fue. Por eso te puse cara mala, no tenía nada. Pero yo no tenía nada contra vos y nunca te había visto en mi vida. Parece que sí, porque yo apoyé otra panzón y sabía que te molesté. ¿Le puedo decir algo, chicos? ¿Saben qué siento? Que es verdad, entraron los dos juntos, como que llevaron cosas de afuera hacia adentro. Yo no, yo nunca tenía problema con eso, Jorge. Yo ni lo había visto. No personales, pero tal vez es que se escuchó, que se dijo. Había algo previo, porque siento eso. Pero bueno, a ver. Me parece bien que se charle. Me parece bien y tomo, recojo el guante de mediar. Yo voy a seguir mediando. Por eso estoy acá. Yo voy a seguir mediando. No, nosotros dos no debemos una charla, creo. Solo al margen de la charla. Afuera de esto. Está bien. Afuera de Jorge. Jorge, me entendés que limpia la imagen. No, pero que esté tranquilo. Entre comillas de puta, que ella cree que yo le he degenerado, y la de maltratador. ¿Y cuál es la otra? Afuera se ve todo. Está bien, pero que limpia es eso, porque yo jamás la traté yo, ni me parece que sea eso y no la conozco. Y si quiere andar en pelota, a mí no me jode. Y si no quiere andar, está perfecto. Pero yo tampoco, Flor, genero miedo en la gente. No soy un maltratador. Pero, bueno, no sé, no sé. Hemos tenido charlas que tus opiniones, o sea, está bien, capaz que no somos las correctas. Pero es una cosa que opine distinto, otra cosa que vos tengas miedo de estar en la casa de una persona. Eso me parece porque es la verdad de terror. Y a mí me molesta y me incomoda. Yo genero miedo cuando es la primera persona que lo dice, cuando ha tenido actitud de violencia de Francisco, actitud de violencia de Romina, ¿me entendés? Con la mejor lo digo, con la mejor yo doy, no malo. Y yo no he respondido con violencia, ¿me entendés? Y vos sabés que yo soy un tipo que hace artes marciales. No importa lo que pasó antes. Yo hablo de lo que pasa desde que entré yo acá. Yo hablo de lo que pasó. A ver, no me gusta Jorge, hay que limpiar eso. Primero quédense lo tranquilo que acá no estamos nosotros de este lado para ensuciar a nadie. Todo lo que se muestra, como decís, en el debate, se debate, todo. Y después también hay que respetar las sensaciones personales. Yo, a ver, a mí vos no me metés miedo. A mí, ahora, puede ser que a Flor le pase eso. Y hay que aceptarlo también. Y en todo caso lo seguirán charlando y vamos a descubrir por qué Flor te tiene miedo. Esto no significa que todos te tengan miedo. No, es la primera mujer en la nueva que me fue raro, rarísimo. Entonces, Mariano, por ahí lo que tienen que charlar es por qué te pasa que la primera vez que una mujer te tiene miedo, tal vez algo habrá pasado. O en vos, o en ella, o en los dos, justo. Se cruzaron los planetas en ese momento y terminaron como terminaron. Quiero decir esto. Sigan charlando y seguramente esto, y está bueno, es el comienzo de una charla y de descubrir. Seguramente no van a ser amigos, pero por lo menos tener una buena convivencia dentro de la casa. ¿Para qué? Para que yo no tenga que mediar como el otro día, ni gritar, ni ustedes levantarse, ni vivir. Creo que todos en la gala pasada vivimos un mal momento. Todos, ¿eh? Ustedes, y quiero decirles que yo también. Me fui de acá bastante mal. Pero no importa. Vamos a hacer una cosa para distender que alguien se vaya hasta el box de intercambio. ¡Ya! ¿Eh? ¡Ay, comida! Ahí está la manda, que le dejé una picada. ¡Picada! ¡Picada! ¡Ya va, Marumito! ¡No podía más cocinar para dar la concreta! ¡Picadilla! ¡Sí! ¡Picadilla! ¡Ahí va! ¡Abo la cocina de esta casa, Jorge!